Hola que tal, una vez más aquí con ustedes, ahora vamos a hacer unas ricas garnachitas a mi estilo para las garnachitas necesitamos carne para deshebrar, tengo aquí un kilo de carne tengo cuatro tomates, tengo ocho chiles secos y tres chiles anchos por acá tengo dos ajos, un poñito de anís, necesitamos sal, cebolla y masa para las tortillas por acá tenemos el aceite para freírlas, bueno vamos a empezar con poner la carne hervir con sal, ajo y agua en agüita vamos a ponerla, ya tengo como verán una olla por acá a donde la vamos a poner a hervir ya está hirviendo, de hecho miren aquí está, le ponemos sal sal y un ajo a que hierva una cáscara de cebolla vamos a poner una cascarita de cebolla y la dejamos que hierva más o menos unos 50-60 minutos y la revisamos pues mientras la carne se coce yo voy a poner a hervir el chile por otro lado vamos a ponerlo a hervir en una poca de agua y mientras se hierva el chile voy a filetear la cebolla he hervido, ya está frío, vamos a molerlo ahorita pero mientras vamos a ver la carne, vamos a retirarla después de una hora y media la carne ya está cocida vamos a retirarla para que se enfríe y la podamos deshebrar mientras vamos a moler el chile, mientras se enfría un poco le vamos a poner el anís y el ajo ahora vamos a moler una esquinita de consome a la salsa y vamos a ponerle la sal también bueno, ya tenemos aquí nuestra salsa vamos a vaciarla aquí ahora vamos a deshebrar la carne, ya está enfriándose vamos a deshebrarla para ahorita preparar nuestras garnachas tengo aquí la carne deshebrada ya se enfrió, ya ahora vamos a enchilar las tortillas y a prepararlas vamos a llenar de salsa ah, perdón primero voy a poner el sartén con aceite para que se vaya calentando vamos a poner el aceite de sartén para que ahorita que enchilemos las tortillas ya ya las criamos vamos a enchilar las tortillas a mí me gusta la tortilla hecha a mano pero a mis hijos no les gusta jamás no les gusta la tortilla de molino entonces pues voy a preparar unas cada quien al gusto de cada quien entonces vamos a poner unas tortillas de molino también bueno, para enseñarles a preparar es muy fácil le rociamos de carnita le ponemos aquí la carnita le ponemos la cebollita y así seguimos con la otra vamos a ponerle la carne a ser generosos más cebollita y aquí tengo mis ricas garnachas y acá las voy a tomar con una agüita de piña vamos a empezar yo esta ocasión las voy a comerme unos huevitos hervidos que se comen con huevitos hervidos aquí lo comemos con frijolitos, con queso, con lo que sea bueno son garnachas a mi estilo vamos a probar como nos quedaron nuestras garnachitas son muy ricas son muy ricas muy picocitas el huevo también un cosito muy ricas las garnachas son de la región les mando un saludo a Perla Paola y Chava vamos a seguir deleitando recuerden que mi nombre es Cristi cualquier aclaración o cualquier receta hágamelo saber y estamos seguimos comiendo muy ricas nos vemos conmigo 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 conmigo